Bueno, la verdad es que la ministra de Hacienda, Yolet, no ha hecho más que mentir, porque no hace mucho tiempo veía yo un vídeo donde decía que no iban a subir los impuestos de ninguna manera. Bueno, vamos a ver. Hoy, precisamente, el AIREF publica una noticia que ha venido en primera plana en algunos medios, que España es el único gran país europeo que no concreta medida alguna en lo que se refiere al plan de recuperación, transformación y resiliencia. Bien, esto es verdad en cuanto a que no concreta medida alguna para el desarrollo económico de España, para el desarrollo y la transformación, para la salida de la crisis, en pocas palabras. Pero sí detalla, con una gran precisión, las subidas de impuestos, que totalizan aproximadamente 80.000 millones de euros. Esto, señoras y señores, en primer lugar, es una salvajada inimaginable, porque eso nos colocaría, con gran diferencia, además, en el primer lugar, en cuanto a fiscalidad sobre la clase trabajadora y la clase media, concretamente sobre la familia trabajadora media y sobre la clase media, media y valga la redundancia. Bien, además, esto ni siquiera sería suficiente, porque el déficit que tiene previsto esta chusma de desalmados para este año es de 100.000 millones de euros. Y aquí quiero señalar una cosa. Lo he dicho, pero lo quiero repetir. Porque esta gente está repitiendo como un mantra absolutamente falso, de toda falsedad, el que los fondos europeos nos van a permitir salir de la crisis. Y eso, miren ustedes, es que no hay por dónde cogerlo. ¿Por qué razón? Porque los 140.000 millones de euros que serán los fondos europeos, en el supuesto nada probable que nos los vayan a dar todos sin exigirnos toda una serie de medidas a cambio, que no son la subida de impuestos, sino todo lo contrario, se reparten en seis años. Es decir, que cada año nos tocan 23.000 millones de euros. Este año, en concreto, nos tocarían 23.000 millones de euros. El año pasado, esta chusma de desalmados nos endeudó en 157.000 millones de euros, la cifra más alta, señoras y señores, de Europa, con una gran diferencia en términos de PIB. Bien, con 157.000 millones de euros, ¿qué consiguió el gobierno de este país? Bueno, el gobierno de Sánchez, que no es el de este país, porque no es un gobierno de todos los españoles, sino de una parte de ellos. Bien, ¿qué consiguió? Tener el crecimiento económico peor de toda Europa, concretamente la mitad del crecimiento de la Unión Europea. Y eso, si hacemos como que nos creemos, que el crecimiento que nos han dicho es el verdadero. En ese sentido, don Roberto, debemos decir que si nos suben los impuestos, nosotros, los contribuyentes, vamos a sufrir muchísimo más esfuerzo fiscal, pero no necesariamente el Estado va a aumentar la recaudación tanto como para solucionar los problemas, ¿no? No, 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 eso es además. Pero bueno, digamos que desde un punto de vista teórico, ellos, aunque es muy cierto lo que dices de que la recaudación fiscal en el primer trimestre, en términos homogéneos, ha caído un 2,5%, lo cual se da de patadas completamente con la cifra que la mentirosa compulsiva Nadia Calviño ha dicho, que hemos crecido en el trimestre, porque no puede caer la recaudación un 2,5% y subir el PIB, o mejor dicho, bajar el PIB solamente en un 0,5%, que es lo que ha dicho esta señora. Bien, vamos a ver, Javier, en línea teórica ellos podrían subir los impuestos para sacar los 80.000 millones. Lo que pasa es que la caída que tendría la demanda del consumo en España iba a ser de tal tipo que, bueno, que nos iba a hundir total y absolutamente. Entonces, la ruina sobre las familias españolas sería tremenda. Es decir, que es imposible, primero, es imposible que saquen los 80.000 millones que pretenden. Pero lo van a pretender, porque ya discutíamos el otro día en tu programa el tema de los impuestos sobre las autovías. Es decir, te pueden poner impuestos sobre cualquier disparate, porque ya explicábamos que las autovías las hemos pagado nosotros y que además cada año pagamos, explicaba César Sinde, que cada año se pagan 30.000 millones de euros por parte del automóvil y de los camiones, es decir, de todos los elementos móviles, cuando ellos no dedican a carreteras más allá de 2.000 millones. Entonces, siempre podían hacerlo. Pero esto, señoras y señores, nos llevaría, en el momento actual, para que tengan ustedes una idea clara, la factura fiscal, el impacto, le llaman, es una palabra que no me gusta, pero se denomina así, la cuña fiscal media, incluye impuestos y, naturalmente, los pagos de seguridad social, la cuña fiscal media sobre la familia media española es la tercera de la OCDE. La tercera de la OCDE. ¿Por qué estos tíos hacen comparaciones con la recaudación total y el PIB, que son absolutamente falsas, para decir o para justificar que nosotros soportamos más impuestos? Sí, eso dicen, eso dicen, que pagamos pocos impuestos, que la presión fiscal es menor que en Europa, pero no tienen en cuenta ni la economía sumergida, ni el nivel de ingresos medio que tenemos en este país, ni el número de pagos que tenemos. Así les sale la cuenta que quieran, ¿no? No, no, efectivamente. Es que, primero, en la recaudación fiscal hay mucha gente que no paga. Por ejemplo, los más ricos. Los más ricos, gracias a unos instrumentos jurídicos o fiscales que puso el PSOE en marcha en los años 80, los ricos, a través de la SICAP, no pagan impuestos. Es decir, donde nosotros pagamos un 45 o un 50%, ellos pagan el 1%. Y eso no lo han tocado ni lo pueden tocar con facilidad, entre otras razones, porque si no, esas grandes fortunas se irían fuera de España, aparte de que muchas ya se han ido y se siguen yendo. Pero luego, después, además, es que el PIB tampoco es cierto. Es decir, el denominador, porque el PIB real es un 16% inferior al PIB oficial. Eso lo demostramos el grupo de economistas y profesores hace ya tiempo. Pero lo que sí es verdad, por eso, precisamente, la OCDE lo que hace es calcular la cuña fiscal. Es decir, lo que paga realmente una familia media, una familia de padre, madre y dos hijos en España, la del trabajador medio. Y entonces, en esa cuña fiscal, estamos en el tercer lugar. Si ahora sobre eso le meten estos miserables 80.000 millones de euros, o aunque solo fueran 40.000, es que nos ponemos a la cabeza del mundo en cuanto a presión fiscal, justo en el momento en que España, el año pasado, ya lo he dicho, creció, mejor dicho, creció no, se hundió el doble que la media europea. Así es, en el peor momento. Y para colmo, don Roberto, ya están amenazando también con tocar el tipo del IVA reducido y superreducido, el del 4% y el del 10%, y pasarlo al tipo general del 21%, lo cual afectaría directamente al consumo de las familias. Vale, esa es una de las medidas que esta gente pretende. Otra medida, que no son subidas, pero que tiene el mismo efecto, es quitar deducciones de todo tipo. De toda la vida de Dios, las deducciones han sido muy importantes en el IRPF. Bueno, pues están dispuestos a quitar las deducciones de los seguros, de la vivienda, de lo que haga falta. Es decir, ya no saben, es que son, esta gente son unos desalmados. Y les llamo desalmados porque realmente no tienen alma. Están dispuestos a llegar a las barbaridades mayores. Bueno, no quiero ni pensar lo que hubiera sucedido a los madrileños si no llega a ser la aplastante victoria de Díaz Ayuso. Porque verdaderamente, y a pesar de todo, todavía no las tenemos todas con nosotros. Porque quieren imponer, cosa que dudo que puedan hacer, quieren imponernos por la fuerza el impuesto de sucesiones y el impuesto de patrimonio que los están... Así es. Dicen que lo quieren armonizar. Sí. Armonizar, exactamente. Es decir, que en vez de bajarlo en el resto, subiérnoslo a nosotros también. Efectivamente. Y eso no pueden hacerlo porque las comunidades autónomas tienen autonomía, y valga la redundancia, tienen autonomía precisamente para hacerlo. Pero bueno, no le quepa duda, don Roberto, que tienen intención de subirnos los impuestos. Nos los van a subir. No por eso van a solucionar los problemas. Pero el hachazo fiscal lo vamos a sufrir, como siempre, los contribuyentes, clases medias, autónomos, emprendedores, empresarios... Es decir, el tejido productivo de este país. Todos, los trabajadores, todos. Don Roberto Centeno, gracias, como siempre, por acompañarnos en Los Intocables. Gracias a vosotros. Un saludo.